El Hostal Los Claveles se encuentra en la localidad de Baena, en el centro de Andalucía, a solo 50 minutos en coche de Córdoba. Dispone de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y habitaciones con aire acondicionado. El Hostal Los Claveles cuenta con habitaciones luminosas y cómodas equipadas con televisión, escritorio y baño privado. En las inmediaciones se encontrará numerosos bares y restaurantes que sirven cocina tradicional andaluza. El Hostal se encuentra a menos de 20 minutos en coche de la Laguna de Salobral o del Embalse de Bado Mojón y está a una hora en coche de Jaén y de Granada. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.